Y en el otro libro tenemos también otra muestra. Este libro se llama Poemas, Voces de Minase. Y es un libro que en cierto sentido también es colectivo, ¿no? En el otro caso teníamos poemas de distintos poetas a lo largo de la historia de Japón. En el caso del poema a tres voces de Minase, como dice el título, es un poema a tres voces. O sea que hubo tres poetas que se sentaron un día y compusieron turnándose este largo poema en conjunto, ¿no? Entonces también creo que me interesaba traer la poesía y traer esta idea de cómo puede ser un medio de reunión social. En este momento en el que estamos todos un poco extrañando los encuentros sociales, ¿no? Sí, está bien. A veces la poesía como práctica social. Gracias.